Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 9 de noviembre 2023. Fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Primera lectura. Ezequiel 47, versículo 1 en adelante. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Segunda lectura, primera de Corintios 3, versículo 9 en adelante. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio, Juan 2, versículo 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito. El celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle, ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió, destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré. Replicaron los judíos, 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos en Cristo, estamos aquí un jueves más adorando, glorificando, exaltando al Rey de Reyes, al Señor de señores, al que vino a quedarse con nosotros para siempre en la Santa Eucaristía. Hoy celebramos precisamente en este día nueve la dedicación de la Basílica de Letrán. Dice que esta Basílica es la catedral del Papa, donde está nuestro Papa Francisco y han estado todos los papas. De entre todas las iglesias del occidente, esta es la primera en antigüedad y la dignidad y fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. Su nombre original es la Basílica del Santísimo Salvador. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Mira qué bonito que la iglesia está en todo. Nuestra iglesia se fija en todos los detalles, en todos los sucesos que han pasado. ¿Por qué? Porque es tan importante pensar y dedicarle un tiempo a cada cosa. Hermanos, hoy la palabra de Dios, por medio del evangelio de San Juan, miramos a Jesús exaltado, podemos decir enojado, con un celo que le devora su corazón, con un celo que no lo pudo sostener. Dice que al llegar a Jerusalén, se encontró en el templo a todos esos vendedores de bueyes, de ovejas, palomas, a los que cambiaban las monedas, a todos esa gente que hacía negocios para vender animales y ofrecer los sacrificios. Y a Jesús le dio mucho coraje mirar todo aquello en el templo de su padre. Y dice que agarró una cuerda, que hizo un látigo y empezó a tirar y a desatar a los animales, a abrirlas, donde estaban las palomas, las jaulas, a que todo se fuera a tirarles las monedas. En realidad no le gustaba aquello. No quería que la casa del padre se convirtiera en un mercado. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Estaban vendiendo como, pues, los sacrificios, comprando animales para que se les perdonaran sus pecados, los ofrecían. Pero lo que pasa, que antes así se hacía. Pero ahora ya está Jesús con ellos. Jesús ya vino para morir por todas estas cosas que a Dios no le gustaba nadita. No le gustaba que le ofrecieran esos sacrificios. Recordemos que en otro pasaje de la escritura dice, me gusta un corazón contricto, no la manteca ni la sangre de los animales. Sacrificaban y cambiaban y hacían todo eso porque en realidad todavía no abrían el corazón a Dios. No querían conocerle todavía. Y a Jesús les da esa rabia y se enoja y les demuestra que Él tiene el poder para hacer aquello. Pero dice que le preguntaron los judíos, ¿con qué autoridad actúas así? Y Jesús les dijo, destruyan todo este templo y en tres días estará reconstruido. Imaginemos el templo como era de grande. El espacio solamente donde vendían dicen que era como unas veinte veces como un estadio, o sea, veinte veces un estadio de fútbol. Imaginemos el espacio. Todos los animales y todo el mercado que había en todo ese lugar. Y Jesús se puso a recorrerlo y a quitarles todo aquello porque dijo, están haciendo todo lo contrario de lo que les gusta a Dios. Jesús. Pero dice que Jesús hablaba de su templo, de su cuerpo, porque Él iba a morir y iba a resucitar en tres días. Claro, no lo entendían. Ni le podían creer. Porque, pues, por una parte no lo querían, por otra parte no le creían. Y, pues, dijeron, pues, este está loco, este hace solamente cosas para llamar la atención. Entonces, lo comprendieron sus discípulos cuando Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces se dieron cuenta del templo que hablaba Jesús. Muchas veces a nosotros, aún en estos tiempos, queridos hermanos, queremos como hacer tratos con Dios. Entonces, le decimos, es un ejemplo, ¿eh? Señor, si tú me sanas a mi hijo, yo te lo voy a llevar a tal lugar, a tal santuario, o me voy a ir de rodillas, o voy a hacer este sacrificio. Pero nos damos cuenta que le estamos poniendo una condición al Señor. Si tú lo haces, es cuando yo te voy a pagar así. Y déjame decirte que eso no es lo que le agrada a Dios, ni a la Virgen. Porque muchas veces nos comprometemos también, haciéndole una promesa a la Virgen. Pero como lo que es correcto, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo te pido, si es tu voluntad, sana a mi hijo, sana a mi madre, sana esta enfermedad que tengo. Pero si tú no lo quieres, si la voluntad tuya es que él muera, que él se vaya, que así sea. Pero si llega a sanar nuestro ser querido, pues por agradecimiento, vamos a verle a ese santo de nuestra devoción, a la Santísima Virgen, al mismo Jesús, podemos llevarle a la persona que nos sanó. Pero ya es como para agradecerle el milagro, para darle gracias, porque nos escuchó. No, pero no tenemos que caer en este vicio todavía de decírselo así, si tú me sanas, yo te voy a hacer aquello. No, nosotros no le podemos poner condiciones a Dios. Él va a hacer lo que él tenga que hacer. Solamente nosotros tenemos que pedírselo, y si él ve que nos conviene, nos lo va a dar. Y si le conviene también a la persona que está enferma. Y si no, él se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque somos de él. Nadie es de nadie. Todos dependemos de Dios. Por eso Jesús actúa así. Porque todos somos hijos de Dios. Nosotros no tenemos que estar comprando, ni cambiando, ni haciendo sacrificios que no nos pertenecen. El sacrificio, por excelencia, ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Podríamos morir por nosotros, derramar su sangre por cada uno, y aún más, quedarse en la Santa Eucaristía, para que tú y yo podamos ir ahí a estar a sus pies. Que hoy esta palabra del Evangelio de San Juan nos ayude a reflexionar cómo le pido, cómo le ofrezco, cómo soy yo al ponerme ante Dios cuando voy al templo. Porque muchas veces nos pasa que se nos va el tiempo en pedirle. Pensemos. Le alabo, le bendigo, le glorifico, le doy gracias. Y a veces no tenemos que pedirle nada. Solamente que nos bendiga. Y que con eso nos baste para que nuestra vida siga en su camino. Que hoy Jesús de Eucaristía nos bendiga y nos ayude a entender cada día su palabra. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy te pedimos que permanezcas en nuestra alma. Para así estar fuertes espiritualmente. Permanece en nuestra alma Jesús. Permanece dentro de nosotros. No te vayas de nosotros. Que tu Espíritu nos abrace. Que tu Espíritu viva y se quede en nosotros. Para así, Señor, poder vencer nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te pedimos que vengas a nuestra vida. Enciéndonos en el fuego de tu amor. Te necesito, Señor Jesús. Lléname de tu presencia, Jesús. Anhelo tu presencia. Anhelo tu abrazo. Respiro tu amor, Jesús. En mi soledad. Siento tu paz. En mi corazón. Cuando está quebrantado. Miro tu esplandor. De luz. De Padre. Me regocijo contigo. En oración. Jesús. Permanece en mi alma. Jesús. Permanece en mi alma. Jesús. Jesús. Sin ti yo muero. Mi rey. Mi Dios. 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 Purifícame. Con mi sufrimiento. Mi Señor. Te amo Jesús, te adoro Permanece en mi alma Sin ti no puedo continuar Sin ti se me acaban las fuerzas Sin ti se me acaban las ilusiones y los sueños Las ganas de seguir luchando Por eso es importante Y es necesario para mí Que tú permanezcas en mi alma Tú eres mi fuerza Eres mi aliento El latir de mi corazón Sin ti soy nada Señor Sin ti yo muero Pongo mi vida A tu servicio Señor Escribe mi nombre En el libro De la vida Aunque no hay valor En mi Señor Te entrego mi ser Para tu viña Permanece en mi alma Jesús Permanece en mi alma Jesús Sin ti yo muero Mi Rey Mi Dios Purifícame Con mi sufrimiento Mi Señor Amén Ven